TV Noticias Boyacay Casanare, un noticiero con sentido social. En TV Noticias Boyacay Casanare, usted cuenta con un espacio privilegiado para hacer sus denuncias acerca de lo que está ocurriendo en su comunidad. Así es como el señor Juan Bedoya, habitante del municipio de Villavicencio, nos comenta esta historia que está ocurriendo en su municipio. Quiero hacer esta denuncia para que se haga pública el día 3 de noviembre del año 2017 en las inmediaciones del municipio de Villavicencio, departamento del Meta, más exactamente en la vereda Suria, se le dio de baja a un árbol ceiba y más exactamente a tres árboles en este predio de propiedad de la alcaldía de Villavicencio, Bosques de Santana. Queremos lograr esclarecer los hechos y saber dónde están los permisos de las autoridades competentes como Cormac Arena o de la Autoridad Ambiental, del por qué, la razón, se talaron estos árboles y afectando el medio ambiente y la biodiversidad y el ecosistema que se encuentra en estos lugares. Entonces, no siendo más el motivo de este video, me despido de ustedes y les dejo la inquietud para poder esclarecer estos hechos que nos están afectando, porque no obstante, estos árboles llevaban más de 60 años en este lugar, uno de esos árboles era lindero fiel del remanente que le pertenece a la familia Bedoya Castrillón. No hay derecho para que una persona como el señor Luis Felipe Suescún, director de la empresa o de la entidad gubernamental de Villavivienda, se atreva a tumbar este palo que era casa de muchos animalitos. Necesitamos que, con medio de este video, haya una prueba fehaciente de lo que está haciendo esta gente, de lo que hacen las entidades públicas gubernamentales. Dañan la naturaleza. Si usted fuera a tumbar un palo en su finca, le cae la entidad de encargada, que es Cormacarena. En este momento nos damos cuenta que tumbaron la ceiba, que era lindero, propiedad de nosotros, y era lindero y la tumbaron. La tumbaron con motosierra y con esa máquina que se encuentra trabajando en este momento. Pues yo le estoy haciendo este respectivo video para hacer la respectiva denuncia, en el momento que así lo indique, en el momento que corresponda.